Hola a todos, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Dr. Mario 64 Y nos saluda el Paragum del menú del menú Y vamos a comenzar el modo historia y vamos con Dr. Mario En algunas grabaciones he pasado ya sin perder la etapa 5 Pero por algún casual como me equivoqué de botón Quizás me equivoqué de botón al intentar tomar captura de pantalla Bueno, debí haber cerrado la captura ahora cuando podía Se me había olvidado y terminé grabando lo que se supone que sería una captura de pantalla Y bueno, ahí voy rehaciendo la grabación Para compensar ese fallo Por eso es que se ha desbloqueado la etapa 6 Y sin más que decir ¡Comenzamos! Un bello y azul mar yace en el borde del bosque Un coco cae del árbol y Wario se pincha y se infla como un globo Que comience la lluvia de... Mega vitaminas Y otras me... Como que... Me equivoco Bueno Pasamos No es un combo pero me gusta Por cierto, ese Jelly Bob ha aparecido en Wario Land Y es el que le causa las hinchaciones a Wario Que hace que termine flotando como un globo En Wario Land Algunas transformaciones de ese personaje Si que... Alguno... Como se dice Power Ups o algo por el estilo Si que son algo... Bizarros Como... Combo... Bueno Combo no, pero No... Me vale Eso si es un combo Sencillo Creo que se me fue Bueno A ver si logro hacer combo O no No, no hice combo Pero Me equivoqué De botón Era difícil elegir, ¿no crees? No 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 combo combo p ahí viene un combo bueno como como no pero al menos me voy quitando esos mega vitaminas de por medio y aquí va aquí viene y con ese último toque ganamos y la forma en que mario expresa su victoria es como el mario del super mario 64 cuando él obtiene una estrella y vamos a finalizar este vídeo y eso es todo no se olviden de darle like si les ha gustado este vídeo tampoco se les olvide suscribirse si todavía no lo están y tampoco se les olvide activar la campanita tampoco se les olvide seguirme en las redes sociales y por qué no compartir el vídeo con sus amigos y con esto me despido nos vemos la próxima a la misma hora y en el mismo canal y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!